Muy buenas a todos amigos, Uncle Games, nuevamente en el canal. nuevamente con ustedes chicos y antes de empezar el video programa porque encima va a estar todo teñido de esta temática quería decirles un muy feliz Halloween para todos los que están mirando este video programa suscriptores o no suscriptores te paso también, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y esperemos que pasemos un lindo lindo video juntos al margen de que realmente esperaba que FIFA subiera un poquito más, yo creo que lo van a hacer durante el día, vamos a esperar vamos a subir este primer video programa especial de Halloween y esperemos que durante el día suba más contenido para poder seguir subiendo más cositas la fiebre de los romperreglas te acordás que te había dicho que era muy importante hacerlo, Soncore Games lo acaba de completar y completé muchas cosas más que vamos a estar abriendo en este video programa increíble, muchos sobres ahí está completado antes de ir a hitos te voy a decir que vamos a repasar vamos a repasar y vamos a mostrarte ciertas cosas Antonio Remperreglas como te dije ayer es el único que no empecé no me tienta a hacerlo todavía no lo sé si tengo que ponerme juicioso acá con con el de plata que me falta la completar seguramente hoy durante el día lo saque esto ya no nos interesa porque la línea la línea temporal ya la completamos este es lo que vamos a hacer la bestia de plata completado por Soncore Games vamos a estar abriendo este megapack especial también dulces completado por Soncore Games ya tenemos la camiseta de dulce Halloween y también hemos completado la de un equipo que habían tirado ahora lo vamos a estar repasando maestría en definición otro ítem más que Soncore Games desbloquea que es anota un gol de chilena lamentablemente a diferencia del FIFA anterior que había grabado el programa que lo conseguí en la temporada 8 creo el gol que lo metí el gol con Angelito Di María creo que no me acuerdo si lo había grabado bueno esta vez me volvió a pasar lo mismo no creo que grabé el de Maradona el gol de Maradona el de Tiro Libre ahora lo consigo la temporada 1 en la temporada 1 ya conseguí el gol de chilena que eso creo que me habría algo más maestría en definición bueno ya vamos sacamos ese en la primera temporada es un golazo pero me parece que algo me pedí acá a ver anota un gol de chilena ah está bien hay que anotarlo en clase mundial el gol de chilena o en squad battle en cada clase mundial de squad battle o en rivals claro cuando me falta desbloquear eso yo seguramente lo hice en squad battle profesional por eso que no me tomó este me estaría faltando así que chicos antes de hacer desafíos de la creación que es la tarea de Soundcore Games tenemos 12 sobre 12 sobre 12 impresionante todo juntado de la línea de objetivos lo importante lo importante de hacerlo muchachos entonces vamos a ello camina la cinta defensor derecho tabernier ahí estamos calculo que van a estar sacando algo más hoy a las 12 porque tiraron un solo desafío de la creación solamente el año pasado estuvo muy buena el desafío de Halloween espero que este año o sea los días anteriores más que la camiseta esas cosas que vamos a estar repasando todavía han tirado un evento el año pasado habían tirado el evento de vampiros versus hombre lobo no sé si se acuerdan a mí me da la sensación que empezaron unos días antes a tirar objetivos no todos juntos el mismo día no me puedo acordar pero bueno por ahora muy poquitos igual los hicimos todos vamos a estar abriéndose sobre vamos a estar haciendo un desafío de la creación que sí tiene que ver con Halloween Argentina atención Argentina arquero bueno Ledesma el lobo Ledesma creo que lo teníamos ¿no? creo que lo han entregado en algún objetivo saca y para vender vamos juntando ítems el tema de ponerle al mercado también todos los jugadores tenés en hitos una cierta cantidad que si lográs también te va desbloqueando cosas ¿no es cierto? bueno a ver Holanda DFC bueno señoras y señores panel panel de 85 de light el primer panel de la noche de 85 y Rulli ¿cuánto de light debe vender? debe valer digo porque bueno cinco mil y pico de monedas ya vendiéndolo a la máquina vale dos mil así que es un jugador interesante para quizás aguantar ¿eh? tradiarlo más adelante que va a valer más yo en el equipo no me sirve alemania alemania delantero Kevin Volant panel panel de 83 opa bueno Candreva muy buen sobre muy buen sobre otro jugador de la semana intransferible ya que tenemos juntadito varios Kevin Volant delantero Nathan Ake como lo más importante buen sobre este Christian Pulisic James buen sobre inclusive los repetidos también eran cartas buenas lamentablemente no se salva ninguno los teníamos todos esto es lo que me da bronca me tocan repetir pero bueno últimamente nos viene pasando poco ¿no es cierto? si es repetido transferible siempre te da la posibilidad de que obtengas monedas a ver otra vez Kevin Volant increíble increíble Libakovic mira el DT Gallardo Medina que creo que a ver lo tenía lo tenía Medina cuántos repetidos y cartas buenas otro panel de 83 buen sobre también me están tocando buenos sobres chicos lástima los los que se van a bueno ahí salvamos dos cubo tres y gabartilol también este para vender para vender para vender para vender no no los dos paneles que nos fue a la basura lamentablemente racha negativa de repetidos no me suele pasar pero a ver oro brillante suecia delantero chicos bueno Ibrahimovic panel panel de 84 el día de los paneles está bueno pues son cartas altas bien acá nada repetido le estamos pegando en el palo al caminante a ver a ver que toca plata brillante pavlidis estos jugadores después los chequeo si a ver si son transferibles en este caso a ver no no son pero cuando son transferibles no lo hago a veces en el video programa pero luego chequeo porque hay algunas cartas que valen que son caras para que no se me vaya mucho empezamos con los especiales de 75 y Brasil delantero de Richarlison mil veces me tocó más o menos y claro está repetido exactamente y este también bueno ahí está a ver a ver oro brillante MCO Zañolo Tano un italiano de 78 tres puntos más lo que te puede dar la carta de 75 y ahora ahora nos quedan dos nos queda el pack romperreglas del equipo y nos queda un jugador especial de 75 a ver oro brillante Colombia delantero Muriel bueno carta de oro especial de 82 no sé si lo tenía a ver no lo tenía bien perfecto y que te voy a decir mi querido amigo que este sobrecito lo vamos a dejar para el final junto con el de la hora de mostrarles las últimas camisetas cuando querés que te traiga lo último le decís fecha de adquisición reciente y te trae lo último que adquirimos bueno acá tenemos la camiseta de Juárez esta nos fue tocando en sobres pero me pasé perdón la que nosotros nos interesaba mostrar es la que saqué ayer que es la de ahí lo tenés la especial de Halloween ya la tenemos sí y la de G-Field FC retro era la otra que era la otra que estaba en la línea de objetivos que también sacamos así que todas las camisetas especiales por lo general las sacamos todas en Suncore game vamos ahora a creo que tenía algo para personalizar el estadio muy bueno que era el tema era acá era acá el que tenemos para modificar es este porque creo que me tocó el de Argentina si no me equivoco acá está a ver no no este el tifo de quizá espectacular este me había tocado el otro día quería ponerlo junto con ustedes y acá tenemos algo más para poner a ver sí sería uno más chiquitito pero vamos a poner o el azul y amarillo está difícil pero vamos a dejarlo ahí a ver o todo con Argentina no que sea la hinchada de Argentina ahí está los mejores asientos del lugar ganaste un trofeo me dice bueno esto también no sabía que tenía para completar que me había habilitado otro más bueno está quedando bien bien argentino y bien boquense el estadio de San Corguen como lo estaba deseando así que bueno cuando tenga alguna cosita más desbloqueada la vamos a ver haciendo mucho de terror el primer desafío que vamos a hacer con temática de Halloween y bueno lo decidí hacer con Argentina ¿no es cierto? un jugador de la misma liga máximo 3 cantidad de jugadores mínimo plata o sea calidad de los jugadores no pueden poner jugadores de bronce jugadores especiales 4 puse 6 química me paso en 21 por lo cual no creo que tengan ningún tipo de problema el número de jugadores de plantilla 10 bueno ¿qué es lo que hice? logré mucha química con argentinos ¿sí? en la parte superior van a ver que están todos respetando su posición los defensores también y los el arquero también el tema es los laterales los defensores izquierdos y derechos de Argentina están muy costosos y además de estar muy costosos yo los guardo o sea cualquiera de los defensores que te voy a mostrar acá menos los de bronce de Argentina podría haber cualquiera de estos podría haber entrado tranquilamente menos el de bronce ¿sí? pero yo no los doy porque es difícil después conseguirlo a medida que avanza el juego suben de precio porque no hay muchos igual que cualquiera de estos en el defensor derecho también te podría haber ido si vos capaz que lo tenés siempre ten en cuenta que cartas de plata puedes utilizar dos solamente ¿no es cierto? por eso ¿qué es lo que hice? como Medina juega en la liga francesa le puse un lateral izquierdo que juega en la liga francesa para que haga química por liga y acá como el juego toma de libertadores como si fuera una liga le puse un jugador que juegue en la libertadores para que dé un poquito más de química pero es un extremo derecho un extremo derecho en el lateral derecho ¿sí? pero no deberían tener ningún tipo de problema con esta plantilla es una plantilla no muy cara que me paso 21 obviamente que estoy utilizando la lealtad de mis jugadores cero monedas que esa es la temática de Soundcore Game pero si la compras no creo que tenga ningún tipo de problema te vuelvo a repetir porque me paso en 21 de química ¿sí? y te pide 70 vamos con los nombres muchachos Ledesma en el arco Driuzzi Ávila Nacho Piatti Valdazarra Fausto Montero Nuno Méndez Facundo Medina Elicha López Silva y volvemos al logo Ledesma muchachos de esta forma le vamos a dar Opción Enviar y te voy a decir con esta voz tenebrosa que Noche de Terror completado muchachos completado por Soundcore Games no te podes perder todos los videos que subamos a Halloween porque yo me imagino que tienen que subir más contenido así que Noche de Terror completado y vamos a estar abriendo este sobrecito acá estamos acá dice a ver garantiza un jugador de romper en préstamo por 7 partidos y acá 12 jugadores 3 especiales con un especial de 80 garantizado este es un jugador de préstamo sabemos que va a ser bueno y bueno vamos con este vamos con este vamos con este que tranquilamente podría ver si es un jugador bueno podría ser el final del video programa a ver si nos da algo en la noche de Halloween te voy a decir que camina la cinta a Italia no Pellegrini bueno nos queda la intriga de ver que jugador de préstamo me da a ver es como es un sobre transferible atención porque si ustedes ponen todos intransferibles al devolver al usuario de transferible automáticamente lo transforman en moneda no es cierto así que traten de usar el jugador intransferible pero no me tocó gran cosa y este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerirle amigos suscribirte a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del video no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que Soncore Games sube un video o programa y vamos a cruzar fuertemente los dedos en este especial de Halloween para que este sobre o pack que dice romperreglas del equipo 1 en préstamo sea algo especial para Soncore Games sea algo especial para el canal a la cuenta de 1 2 3 acuérdate que este lo vamos a poder utilizar indefinidamente y nos toca Repart bueno ahí al toque me lo abrió sin preámbulos que es un delantero bueno por 7 y lo bueno que esta carta en la parte online la vamos a poder usar indefinidamente muchachos así que espero que este no sea el último programa del día de la fecha que haya más a ver si acá tiraron algo más todas cosas para comprar y los previsualizados ya lo habíamos hecho si todavía no tenemos nada pero yo tengo la esperanza de que suba más contenido a lo largo del día así que capaz nos estamos viendo dentro de un par de horas Dios quiera chicos este ha sido el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like de Halloween y como siempre te digo mi amigo sin más y de The Zonecore Games nos vemos en el próximo videoprograma el próximo